Para mí, pues, una niña de 13 años, otra hija de 9, mi hijo de 5 y mi hija de 11 meses, para mí es totalmente difícil creer que el poder de Dios existe y es por eso que mis hijos siguen con vida y los tendremos con vida junto con todos nosotros. Un ruego que duró semanas en medio de llantos o sobra y con pocas pistas que aparecían como a cuenta gotas con el paso de los días y en medio de la búsqueda de la espesa selva. El protagonista de esos rezos fue Manuel Ranoque, padre de los menores que hoy son la esperanza de un país. Este hombre salió huyendo de Araracuara, Caquetá, por amenazas de las disidencias de las FARC. Tras un mes sin ver a su familia, logra reunir dinero para sacar a su esposa y a sus cuatro hijos de esta zona azotada por la violencia para buscar un mejor futuro en Bogotá. Pero el tan anhelado encuentro se frustró. Luego de que la avioneta en la que viajaban se accidentara en medio de la selva virgen del Amazonas, al parecer tras fallas en el motor el pasado primero de mayo. Su esposa y otras dos personas más perdieron la vida, pero en medio de lo que muchos han considerado un milagro, los cuatro pequeños se salvaron. La señora se llama Magdalena Mokutuy Valencia, la niña de 13 años Leslie Jacobombaire Mokutuy, la niña de 9 años Saleni Ranoque Mokutuy, el niño de 4 años Tiena Ariel Ranoque Mokutuy, y la niña de 11 meses. Desde el primer momento que supo del accidente, no tuvo temor alguno en enfrentarse a la selva con tal de buscar a sus hijos y traerlos nuevamente a casa. Ya yo he enfrentado muchas veces esto, quiero decirles en pocas palabras, tuve una hermana perdida casi un mes, y luché hasta encontrarla, porque es una hermana muda especial, de igual manera ella retornó. Entonces yo pienso que en este momento el esfuerzo que nos están colaborando no se va a perder. Nunca se rindió, nunca perdió la esperanza, día y noche estuvo liderando la búsqueda de sus pequeños sobrevivientes. En un corto mensaje desde el lugar de su travesía, le pidió al país entero y a las comunidades indígenas ayuda para reencontrarse con sus hijos. Estamos pidiendo permiso al territorio porque entendemos que este no es nuestro territorio, entonces primero que todo para ingresar a las personas sionas, a los nucag, a los coreguaje, bueno a todos los pueblos que están aquí, totalmente me quedo agradecido con ello, y los que quieran venir unirse a esta causa, nosotros como pueblos indígenas estaremos juntos y lucharemos juntos hasta construir nuestro camino de paz. Desde el 11 de abril de este año hasta el día de hoy, se reúnen con sus hijos los cuatro pequeños héroes